¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura y posiblemente el último video de Codinas Pardas, o por lo menos de aquí a un buen tiempo. Tenemos que hacer las misiones con Hardcore, ¿verdad? Y con Crash, pero antes, ¿ves si recuerdan que nos habíamos encontrado con Harrison Jones, verdad? Pues, él está aquí. En la ruina de Dracil Jin, que quedan aquí en la parte norte, hay una entrada hacia una cueva. Entonces vamos a encontrarnos de nuevo en la entrada para buscar a Harrison Jones. Pues miren, aquí está el señor de la guerra, Ginnarrac. Parece que alguien lo invocó. Bueno, nosotros tenemos que seguir por todo esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo corren? ¡Ush! Todos prácticamente se fueron. Miren esto cómo salen. Son muchísimos. Si seguimos por aquí, y giramos... ¿Cómo es la cosa? Giramos por aquí. Sí. Sí, 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 por aquí está Harrison Jones. Ya, aquí no es, pero solo queda mirarlo. Aquí en este lugar habíamos estado por... Unas tablillas, ¿verdad? Y aquí está encerrado Harrison Jones. Una clara referencia a Indiana Jones. Talari, trablará. Escucha, chico. Este no es el lugar para que andes jugando. Yo voy a intentar largarme. Quédate conmigo y te sacaré aquí. Nos vemos luego. Bien, chico. Quédate detrás de mí y estarás a salvo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con él. Supuestamente es muy poderoso. O según él. Es muy adentuero. Su cámara ceremonial. El lugar donde me iban a sacrificar. Es hora de acabar con todo esto. ¿Qué va a hacer? Qué raro. ¿Qué ir a hacer? A ver, esperemos. Con paciencia. Ah, miren. ¿Le abrir a alguien? ¿Puede irse, señorita? Gracias. Harrison, todo un caballero. ¿Qué carajos? ¿Qué hizo? Extraño. Esto normalmente funcionaría. ¿Y qué hace? Bueno. Ya me he atado de este lugar. Pues entonces salgamos. De momento no hemos peleado. Demasiado pronto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo también quiero saberlo. Yo. Una colera no. Escucha, chico. Pueden cargarme de esto. Tú cúbreme la espalda. Ok, ok. Ok, ok. Te curo. Dice que se puede encargar de eso, pero... Yo voy a pelear. Ah, ya. Vamos a pegar a los otros. ¡Quieto! ¡No! ¡Error, error, error! Necesito acercarme. Uy, está difícil esta misión. Está súper complicada. ¿Qué haces, Harrison? ¿Estás loquísimo? Esperemos a ver qué hace ahora. No sé, le gusta la aventura. Y a mí también. Esa cantidad de fantasmas se dracaría. Ay, Dios. Pobrecitos. Pensé que aquí iba a pasar algo. Yo, la verdad, no estoy hablando mucho porque me interesa más lo que hace Harrison. Es una misión muy épica. Bueno, adentro lo hicimos mucho. Yo, la verdad, pensé que íbamos a hacer más, pero... Pero no. Oh, ¿qué es esto? Ah, esto ya lo había visto antes. Dame una vuelta. ¡Adiós! ¿Por qué a mí? ¡Harrison! ¡Espérame! ¡Harrison se me va! ¡Se me aleja demasiado! ¡Ahí está! Porque se pone a pelear, Harrison. ¿Qué le pasa? Primero necesito un objetivo. ¿Para dónde vamos? Nos vemos por aquí, chico. Ok. Hasta la próxima, Harrison. Tralari tralará. Así que has sobrevivido a una aventurilla con nuestro buen amigo, ¿verdad? Solo con eso debería ser recompensa suficiente. Pero me siento generoso. ¡Ja! No me sirve. Y nos da estas dos misiones. Y aquí lo que dice. Te doy la bienvenida a mi campamento, Tauren. No parece gran cosa, pero por ahora es mi hogar. Bueno, un hogar. El de ellos. En sí son cuatro con Harrison. Porque parece que Harrison hace parte de este club. Bastante raro. Encantado de carneserte. Buen día, chamán. ¿Te sientas al fuego conmigo? Te ofrecería una comida caliente, pero no tengo. Estoy aquí atascado esperando a un socio. Si no, estaría afuera intentando resolver esto yo mismo. Dime. Parece que tienes un montón de tiempo libre y por aquí hay bastante carne. ¿Qué te parece si me ayudas un poquito y juntas algo de comer? ¿El de terapia qué? No, pero eso es la carne. Es la carne que está cerca. A ver, carne de fibrosa de guargo y de cuernopala. Que son los que parecen, no sé, como si una vaca fuera tenido un hijo con un reno y con otro animal que no sé cuál. Porque no sé la verdad. Estos. Estos de aquí. Una cosa rarísima. Yo no conozco ese chiste en realidad. O sea, en realidad real. No los conozco. Y tampoco lo he visto muy bien. Ah no, esto es más que todo tipo... ¿Tipo qué? Esto es tipo toro. No había visto mal. Bueno, vamos a matar a la mitad. No, mitad no. Vamos a conseguir a la mitad. De carne por un lado y por el otro. Tanto de los cuernopala como de los guargos. Y para eso voy a intentar que me ataquen varios al tiempo. Porque me ahorrarían algo de tiempo. Pero venga para acá, ¿por qué no me quiere atacar? Venga para acá, tranquilo. Tranquilo, solo tienes que morir y arme tu carne. Un poco generoso, ¿no? Ahí vamos dos y dos. Ah, qué raro. Parece que los guargos solo atacan a los venados. Porque no veo que ataquen a estos cuernopala. Ya entiendo por qué van cuernopala. Sí, el cuernopala parece una pala. Está fuera de mi alcance. Vengan para acá. Vengan también para aquí. Alejémonos un poco porque de pronto vienen los gigantes estos. Los gigantes con runas. Eso. Eso, exactamente. Vamos a tomarnos todo esto con mucha calma. Ya que es la despedida. Y una buena despedida. Ya que se podría decir que estas misiones son las más... Aquí. O sea, espíritu me refiero. Porque este es un lugar muy bonito y me van a matar. ¿Saben qué? Me van a matar. Mátame, 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 mátame. ¿Y para qué? Porque no quiero pelear. Esa es la razón. Voy a subir un poco más al norte. ¿Esto qué es? Aumenta la velocidad un 20%. Bastante, ¿no? Y parece que va de poco a poco. Ahorita hacemos con el orco que está al lado. Así que vamos a terminar todo, todo, todillo, todo. Como diría Netplaners. Primero necesito un objetivo. Bueno, vamos por un cuerno pala. Que no veo. De verdad no veo con el ojo pala. Solo hay wargos, ¿no? De pronto van a estar en otro lugar. Este es el lugar de los wargos. Sí, definitivamente no hay ni uno. Voy a curarlo, me he olvidado. Listo. A ver, lo busquemos por aquí. Pasando el camino de pronto están. Pues yo creo, ¿no? ¿Por qué no veo? ¿Verdad no hay? Ah, sí, aquí hay. Ya me está haciendo raro. Pertenecito a ti y a un compañero de los tuyos. Necesito un objetivo. Y yo necesito sanación. Ah, por aquí tiene wargos. Ah, posiblemente es porque a él los han matado. Sí, yo creo que es por eso. No le encuentro otra explicación porque, pues... En la parte donde ahorita está 9 de 1. Y supuestamente están por toda la zona. O precisamente en la parte es que no están. Bueno, puede ser de todo. Puede ser cualquier cosa. Wargo. Dios, yo no quiero más wargos. Los quiero de los otros. De los vacunos. Creo que es un tipo de vacunos, ¿no? No se ve, ¿eh? Miramos el mapa. Supuestamente por aquí deberían haber. Pero que yo que sepa... Aquí arriba ya están los venaditos, sí. Los que son blancos. Bueno, aquí encontré uno. Va a ser el último. Y nos vemos encontrando la misión. Sí, bueno, claro. Hay que contar peor para entregar la misión. Pero vamos a encontrar la misión. Ese es el punto. Ah, tú también quieres, ¿eh? También hay para ti. Hay para todos. Me voy a pagar los gigantes porque... No, son demasiado ya. Prácticamente casi que acabo la de los wargos. ¿Cómo estás? Encantado de carnesiarte. Me recuerden las tripas, Tauren. ¿Pudiste juntar algo de comida? Alucinante. Nada mejor que una pinta de un buen bocado de carne. Terapia. Trolls. Los odio a todos. Hardcore. Escupé. Escupé. Una vez me capturó un grupo de esas bestias. Estuve a esto de acabar con la cabeza reducida. Mis amigos me dicen que iba a dejarlo atrás. Pero eso no me parece bien. ¿Quieres saber qué me haría sentirme mejor, Tauren? Ver un montón de esos caballeres tan altos que me llegue a cubrir el sol. Si quieres hacer que eso suceda, te puedo pagar con oro. Pórtate bien. Vamos para allá. Vamos a vengarlos. Vamos a vengar a aquella pequeña experiencia muy mala que tuvo con estos trolls. Son muchísimos, pero estas misiones están siendo súper extensas. O sea, en cantidad. Ya me hacía raro, ¿no? Faltan las misiones tan raras. Que son de mate, 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 mate. De eso tratan. O sea, mate 20, 25. 8 de este tipo. Y eso también. Y ese también así. Démosle paso al que sube ahí. Miren quién llegó aquí. Precisamente le di paso al que iba subiendo para no tener que pelear. Y viene y llega este. Qué cosas, ¿no? Eso puede pasar. Bueno, muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Yo también puedo convertirme grande, miren. Ah. ¿Qué cree que no puedo? Sí, señores. Por eso no quiero pelear ahorita. Es que son demorados. Y duros también. Casi me matan. A ver. Ese, al parecer, no sube más de aquí. Entonces, entremos. Y qué forma de gastar mi ansiedad de sangre, ¿no? Aunque sí vale la pena. En caso de que me fuera matado y ya hemos utilizado reencarnación. Así que es molesto. Sigamos. A ver. Necesito oráculos. ¿Dónde están los oráculos? Matemos a este y busco los oráculos. Creo que son los que están adentro de la cueva. No tengo un objetivo. Miento. Ya lo vi. Son estos. Estaba totalmente equivocado. Son los que son como hechiceros. Los que están allá adentro no tienen que ver. Tengo los en paz. Ahí está. Bueno, voy a matarle a estos unos tres, cuatro. No sé. Depende de cuánto lo encuentre. Bueno, por aquí pensé que había uno, pero no. Solo por oráculos. Oráculos. ¿Qué es esto? Ah, no importa. ¿Quién está pegando? ¿Está loco? ¿Quién se cree? ¿Qué? Uf. Suficiente. Entregar. Hola. Hola. Gracias, chamán. Cuando tenga tiempo, me daré un paseo y echaré un vistazo. ¿Qué es lo que hice? Ten cuidado. Ese Jones. El de aquí suspira. ¿No está loco? Está achalado. Siempre buscando la fama y la gloria. Y que la suspira. Y con esta conversación vamos a terminar el video de hoy. En el siguiente video, como yo ya sé que es lo que va a pasar, vamos a ver una cadena de misiones muy interesante. Una buena forma de terminar. Joder, en las espaldas va a ser esto. Y no sé nada más por ahí. Me despido. Bye, bye. Adiósito. Te cuidan. Te cuidan.